Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La policía reporta la captura de un hombre de 25 años por el delito de fabricación y tenencia de armas de fuego y de igual forma por fabricación y porte de estupefacientes. La acción se da en el barrio La Paz, en donde según la policía a este hombre se le incautan cerca de 800 gramos de marihuana y un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos calibre .38 para el mismo. El capturado responde al nombre de Orlando San Juan González y junto a la sustancia y el arma de fuego fue puesto a disposición de autoridad competente a la espera de definir su situación judicial.